como leonel lo ha dicho bueno yo no lo quiero ofender porque él dijo que yo no estaba a su altura y yo creo que fue muy machista de su parte no creo que fue apropiado yo creo que las mujeres nos sentimos no sé creo que fue un poquito arrogante no no la verdad es que al mar le cayó eso no no a mí no a mí pero no ha caído como bien no en las mujeres en sentido que fue una demostración de machismo yo lo que digo es que el machismo como el embarazo no se puede esconder doctor está conociendo usted hoy a un doctor a lo que está conociendo hoy un doctor leonel fernández que no conocía salve ustedes cuando venga la segunda vuelta desde la primera vuelta apoyar a su partido doctor no escuché bien doctor pero la doctora siempre le responde a usted y usted nunca se refiere a ella y siempre cuenta que usted va a terminar apoyando su partido parece que usted le ha hablado algo yo no puedo responderle porque yo soy candidato presidencial y ella es candidata vicepresidencial por lo tanto tengo que estar a mi nivel son contentes ay dios mío doctor aunque no sea al mismo nivel presidente una respondo al candidato presidencial no a la candidata vicepresidencial no puedo hacer pero ya se refiere a usted doctor y siempre lo hace sí bueno porque muchas gracias por eso gracias gracias